Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente Mickey Cowboy con ustedes y bienvenidos a Puestas Perras Y los perros cada vez ladran más fuerte, señor, ¿Cómo no? Lunes 4 de diciembre, 11.55, todas las semanas sin ustedes ya mejor no prometo nada porque entre más lo prometo más Amigos, es que en verdad lo que está aconteciendo en mi vida, en todos los términos, han pasado cosas maravillosas Y les dejo este recuerdo, el que actúa bien, el que hace las cosas bien, bien le va en la vida Así de sencillo, amigos, las malas cosas se van de tu vida, que alguna vez pensaste que eran buenas A hoy te das cuenta de que son malas y las que pensabas de alguna manera a veces que no eran buenas No, 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 son buenas, pero sin ahudar en tanta filosofía, en tanta chingadera Vámonos a ahudar en esto de la NFL, la NBA, la NHL y todo lo demás, amigos Hoy hoy un encuentro muy interesante, amigos Hoy quiero empezar por decir algo que también creo que a mí me indigna Es sobre, pues creo que fue una injusticia que hicieron con los seminoles de Florida Que quedaron invictos y que decidieron poner a Alabama aunque le haya ganado a Georgia Esto es para el campeonato, ya saben que son semifinales De todas las, digamos, divisiones que hay en la SEC, el Pac-12, el Big Ten y todo esto Que son las, en realidad son como 8 o 9 divisiones, digámoslo por ahí Bueno, de lo importante son 6 realmente Pero ya saben, se eliminan, bueno, siguen los tazones Pero hay un campeonato dentro de cada división que es en un tazón Pero luego hacen de todos los equipos, como lo van a la NFL Unos playoffs, que son 4 equipos los que pasan Eso es prácticamente una semifinal Y la final, pues, lamentablemente a veces se quedan Pero esto creo que sí fue una injusticia lo que hicieron, repito A los seminoles de Florida Habiendo quedado invictos Habiendo ganado, pues, cómodamente en algunos partidos Último partido ganándolo con autoridad Alabama, que tuvo muchos, bueno, no muchos Pero algunos partidos de enredote Sí, le ganaron a los campeones A Georgia, que fue una sorpresa Que lo predijimos, por cierto Aquí con su servidor Pero bueno, no quiero aunar más en ese tema del fútbol americano colegial Pero hay mucha indignación entre mucha gente Pues que nos gusta este deporte también Y que debieron, en lugar de haber elegido Alabama Bueno, fue Washington, Michigan Los que están por ahí Washington, Michigan Los cuernos largos Y obviamente Alabama En lugar de los seminoles Pero bueno, esa indignación que hay por ahí Porque, pues, si no era justo Porque Alabama no tuvo una gran temporada Entendemos que esto es de dinero Entendemos que vende más Alabama Que los seminoles Pero, pues, es cuestión de meritocracia ¿No? De merecerse Y, bueno, eso es como paréntesis Las sorpresas, amigos Bueno, la primera que sí Los Packers que están jugando Como si estuviera Brett Favre aunado con Con Aaron Rodgers Ahí con el señor Amor Love Que está jugando muy bien Que lo predijimos en la comunidad Que le pegaron a Kansas City Y, bueno, lo de Se puede decir No, yo porque fuimos con San Francisco Amigos, San Francisco Es un equipo que sí es De miedo Sí que los dos equipos Los ganaron a los vaqueros Y ahí está Vaqueros siguen estando Con una marca ahí Se puede definir Gran juego El próximo fin de semana Los vaqueros contra las águilas Amigos, tanto que les podía contar Y lamentablemente No puedo Porque estoy concentrándome En mi comunidad premium La nueva del diamante Y que soy el único Que hago este tipo de cuestiones Para las apuestas deportivas Me quita mucho tiempo Y desgraciadamente Como les digo De esas cosas Es mejor a veces Hacerlo uno solo Que nada, pero Amigos, pero Vamos a analizar este juego Este de Bengals Y Jaguares Que está por aquí Amigos Y, bueno Los Bengals no tienen A su coreback Joe Burrow Ya hablaremos de esto Y, bueno Por eso están Sumamente favoritos En casa los Jaguares Que tienen implicaciones De playoffs Obviamente Que están jugando bien Con el Tarzan Dirían por ahí Este Trevor Lawrence Y, bueno Esto, amigos Es un deporte Yo lo he dicho Y cada vez Estoy más convencido Y hay Ahora son tres factores El primer factor Siempre ha sido Entrenamiento Coaching Mentalidad Corebacks Y ahora Cómo están moviendo Las líneas Las Vegas Amigos Ayer 9-1 En las que metimos En el tracking Que ponemos Pero Olvídense de todo esto Les vuelvo a decir De eso no se puede hacer trampa Porque tienes que meter Los picks antes Quiero que vean Este que está aquí abajo Que son de jugadores Que estos son Más 110 Más 103 Bueno, algunos Más 175 Metimos Estamos metiendo Muchos jugadores Porque he encontrado Nuevamente Ha crecido tanto La industria De las apuestas Amigos Que no es que arreglen Los juegos Arregla las líneas Amigos Para que caigas En las trampas Pero ayer Amigos En los juegos De la mañana Le dimos A todos A excepción De uno Que fue el de Titanes Colts Que se fue a tiempo Extra Y que los titanes Prácticamente Lo tenían ganado Pero Ahí en ese Minshew Con ese pase Bueno Sacan los 6 puntos Ganan por 3 Y fue lo que tiró Pero que creen Amigos Fue la única De momios Ahí está el récord Por ahí lo van a ver Ese es increíble Amigos De 7 juegos Y sigan los jugadores Que fuimos con Jalen Hurst Que fuimos con Copper Cup Las únicas que no se dieron Por ahí fue lo de McLaurin Ahí pero fuimos Con Pacheco Fuimos con varios Por ahí Ahí está el récord Amigos Que les dije Miren ese teaser Porque esa que les comentaba De los Colts Contra Titanes En un teaser Lo sacamos Y metimos un teaser Que lo van a ver Por ahí Con todos los juegos De la mañana Amigos Y obviamente Le dimos A todos los juegos De la mañana Y luego en la tarde Amigos Se falló La de Cleveland Que esa fue La única Que se falló De todas ¿Por qué amigos? Porque Carolina Cubrió La línea En un teaser En un teaser Obviamente ganó San Francisco Con los puntos Y fuimos Con los Packers Amigos Hay dos jugadas Que yo les dije Que se podía ganar Derecho Que fueran los Packers Y Arizona Que le ganó A los aceleros Derechos Amigos Ahí está Ahí está Un momio Que ahí está Con siete selecciones Ahí lo están viendo Momio De más ochocientos En anaranjado Siete selecciones En teaser Que fueron Estos mismos juegos De siete Ahí está Desglosado Si quieren ver Todo esto Más real Únanse La comunidad Gratuita De Telegram Que tengo Dos comunidades Ya Dos comunidades Unas que Necesitan Contactarme Para yo pasarles El link Y otra Que es donde Nada más Ya exclusivamente Estoy pasando Este tipo de cosas Ese Parley También por cierto Que con siempre Más mil Que se recuperó Porque ahí fueron Con los Que yo les avisé Que Los Los Chiefs Podían sacar Esa victoria Pero en Moneyline Pero bueno Eso lo hicieron Ahí aparte Y cuando Porque ni siquiera Yo alarmé Yo les dije Yo fui con Packers Fui con Packers Y ahí está Precisamente Ahí se dio Packers Más los puntos Pero también Les mencioné Porque les dejo audios Donde les analizo Todos los partidos Sobre todo De la NFL Algunos de básquetbol No me encarcillen En la NFL En el básquetbol Amigos Por ahí debe de haber Aquí abajo Debe de estar El récord De Que traigo Porque amigos No Porque Me dicen Nada más te apareces Cuando tienes un día ganador Amigos Bueno Ya como les digo Siempre Buscan la manera De nada Y es una manera De estar en la comunidad No saben No saben El dinero Que están dejando Ahí está 9-1 133-38 En la NFL Chequen El récord ahí Y en los últimos Siete días Ojalá vuelva a aparecer Esa imagen Amigos Es increíble Es increíble Amigos Ayer Todos En generales En los generales Solo se fallaron Uno Derecho Y porque Uno o dos Se rescataron En tisera Ahí está La NBA 44-13 Y la NHL 36-9 78% Los últimos Siete días Los últimos Siete días Que no hice Video 17-13 Todos estos De jugadores Amigos Ahí están Los tickets De los jugadores De algunos Miembros De la comunidad Termino diciendo Lo mismo Amigos Mil dólares Mil dólares Al que Me diga Que todo esto Es falso Que todo lo que Yo evidencio Que pongo Los tickets Que pongo Todo Si todo Esto es Falso Los últimos Siete días Ahí está 17-13 La NBA 44-13 Este fue Los premium Que puse Amigos Detroit Menos 4 Cardenales Las 6 y medio Los Falcons Menos 2 Panteras Que los puse Como sorpresa Estuvieron casi a nada Parí por algunos Errores por ahí Y obviamente Lo de los Lo de los Packers Premium Pero en generales Prácticamente A todas Amigos Por ahí dicen Que soy Muy carero O que Oíganlo Piense lo que piense Piensen que todo esto Es falso Y les vuelvo a repetir Amigos No es de un día Ahí está 78% De efectividad En los últimos 30 días Es una 77 unidades Amigos Yo solo quiero Ya para entrar Al partido Amigos Que piensen esto Cobre lo que Vamos a exponer Que cobro Mil dólares Que no es cierto Ni siquiera cerca de eso Pero vamos a cobrar Apuestarle Mil dólares A veces que estás viendo Mil dólares A todas esas ¿Cuánto estarías ganando? Porque es Con el momio Menos Los puntos ¿Cuánto estarías ganando? Entonces siempre lo he dicho No importa Porque Ay es que está caro Es que acá es más barato Es que Les tiemblan las chichis Ya no sé cómo evidenciarlo Pero insisto Quieren hacerlo a su manera Ojalá De verdad Les esté viendo Y ojalá Yo les pueda seguir ayudando Con esto Así es de que Pero la comunidad Y gracias a todos Los que están Es que es mucho Trabajo amigos Y mucha gente Pero agradezco A la gente que sí Confía Que sí ve lo evidente Que como siempre Se los hablo Si piensan que esto es falso Díganme cómo Cómo es falso amigos De ex jugadores Apuestas en vivo Medio tiempos En fin amigos Esto que estoy haciendo Últimamente Es una locura Y cada vez se gana Más dinero De hecho Tengo ahorita Algo que les digo Si estás interesado Ganar entre 20 y 25 mil Pesos mexicanos Al mes extras Contáctame No me gusta usar La palabra garantizado Pero 99.99% Que Si sigues mi sistema Y te inscribes conmigo De 20 a 25 mil Pesos mensuales extra ¿Te interesan? Ahí están mis teléfonos Ahí está mi cuestión Y nuevamente Si piensan que todo esto Es porque si Hay muchos charlatanes Y cada vez Muchos charlatanes Allá afuera Mucha gente Que sabe cómo Hacer Ya no digo más Pero Hay mucha gente O la otra gente Que es insegura O la gente Que no me interesa Que cuestan De a 20 pesos Y de a 50 pesos No es No es realmente Lo ideal Si Entonces Pero si quieres De 20 a 25 mil pesos Vámonos al juego Hacemos que ya Me prendí aquí Y nuevamente Perdón por no haber estado Con ustedes Pero amigos Ahí están Tickets y tickets Ganadores Y el récord Impresionante Apuestas Perras Y Miquicaboy Los Bengals Visitando A los Jaguares Partido de fieras Partido de fieras Como hay partidos De pajarracos Hay partidos de fieras Los Que será Como un tigre No Si Es un tigre Un Bengalí Como De la India Contra un jaguar ¿Quién ganará amigos? Bueno amigos Vamos a entrar En esto Como saben Lo más importante Y les vuelvo a decir Sin su coreback estrella Joe Burrow Que es uno de los mejores Corebacks Con mejor talento En los últimos años Recientemente Pues ahí adquirido Por los Bengals Cambia mucho Un equipo con Bengals Amigos Esto es lo que yo les digo Otra vez ¿Por qué creen Que tengo ese récord? Porque hay que identificar Las líneas Ya no es como antes Amigos Y por favor Amigos Por favor Ya no funciona Estar apostando Un día antes Amigos Eso No Ya no No es lo conveniente A veces te podrás salir De churro A veces no Pero Si quieres Estarte jugando Un albur Por eso les digo Que los que mandan Pics 12 horas antes No es comodidad Esto es un negocio Amigos Esto hay que hacerlo De manera profesional Ningún profesional Ningún profesional Prácticamente apuesta Antes de los partidos A una que otra ocasión Por ahí Que ven una línea buena Pero en realidad Amigos Todos los apostadores Profesionales Apuestan Momentos Antes de los partidos Para saber bien Que va a pasar Quien va a jugar Quien no va a jugar Climas No climas Muchas sorpresas Que hay Sobre todo en deportes Como el basquetbol Amigos Que siempre está cuestionable Lebron James Davies En vida Etcétera Etcétera Pero me I digress 65% de posibilidades De que ganar Los jaguares 35% Los bengals Abrió la línea 7 y medio Ahora está en 9 y medio Abrió la línea En 41 Ahora está en 39 y medio Amigos El récord De los bengals Es 5-6 2-3 De visita Against the spread 4-6 2-3 De visita Y en los últimos 10 partidos 5-5 4-5 1 Against the spread El récord De los jaguares Sin un impresionante 8-3 2 ganados 3 perdidos En casa Against the spread 8-3 Amigos 2-3 En casa Y los últimos 10 encuentros 7-3 7-3 Against the spread Amigos Vámonos A un banal Es un poquito Más profundo Y espero que esto Les sirva Les repito Amigos Si quieres ganar Dinero Tengo Varias opciones Contáctame Si quieres ganar De 20 a 25 mil Pesos Prácticamente Y no digo La palabra garantizada Contáctame Amigo Y ten esos resultados Que sigues viendo Ahí Ayer solo fallamos Dos De todas Las de la NFL De todas Y varias De los jugadores Que eran más 200 Más 180 Ayer En un día Amigos Lo que hubiera cobrado En un día Lo que yo cobre Por mes En un día Toda la gente De ayer Lo duplicó Siguiendo el sistema Amigos Ahí está Amigos Sus últimos Enfrentamientos Bueno Van como les digo Cinco secas Hablando de ellos Entre ellos Amigos Es un récord Impresionante A favor De Cincinnati 6-2 Y a Gaines De Pes 4-3 Si Donde obviamente Hay un dominio De Cincinnati Les repito La cuestión Del coreback Si Creo que va a estar Este Este Muchacho Por parte de Cincinnati Browning Jay Browning En mi vida Bueno Lo vi jugar El juego pasado Y todo esto 274 Es malitado Amigos Por parte De Trevor Robins Pues si Es un coreback Ya más establecido Que se está firmando Que si Afianzando Perdón Entendiendo la NFL Está jugando muy bien Les rimos Su marca Lo hizo todo Sus ofensivas Es la número 27 De los De los Bengals La defensiva De los De los Jaguars Es la número 20 En cuanto a la ofensiva De Los Bengals Perdón De los Jaguars Es la número 13 Y la defensiva Es la número 32 Esto me parece Un poco raro Esta estadística Aquí A lo mejor No está muy bien Pero nada Amigos Les vuelvo a decir La importancia De esto Es entender El coreback De Cincinnati El tal Browning Que pues No están ahí Por supuesto Que la línea Lo refleja Ahí Amigos Entonces Pues Eso es lo que Lesiones Amigos Pues realmente No hay Bueno Por ahí Está Probable Agusi Que por cierto Ex vaquero Higgins Pero yo creo Que todos estos Iban a jugar Todos los que dicen Probable Y eso es lo que Les digo Amigos Porque está Probable Y questionable Si Bueno Las Bueno No vamos a hablar De esto Para no hacer Más largo Y extenso Este Les voy a Ofrecer Lo siguiente Les voy a dar Unos consejos Les vuelvo A decir Jaguares Tiene Pues Implicaciones Para play Y Donde Cincinnati Pues Matemáticamente Pero yo Ya lo veo Muy difícil Sobre todo La división Que aunque Perdió Pittsburgh Ayer Pero los Cuervos Que están Imparables Amigos Y bueno Los cafés Amigos Que También Pues lamentablemente Se fue el coreback Por eso aumentan Un poquito Más Sus probabilidades De entrar A play Y Los Los Bengals Amigos Pero los Jaguares Si están Para competir Solo han perdido Tres Es una marca Muy importante Sobre todo A esta Instancia De la temporada Los Jaguares Deberían De ganar No como Juego De ayer Porque ayer Kansas City Y otros Si pero del otro lado Hay un buen coreback En este caso El señor Love Como le decía Aquí No hay Entonces Aunque ayer Insisto Y jugando en Green Bay Y lo dije Y aparte Fuimos con él Por cierto Ahí sigue apareciendo Esa Ah Y ya Completamos El teaser Estoy viendo Los cowboys Menos tres y medio Y delfines Menos tres y medio Que yo Porque ganamos La de los cowboys ¿Por qué? Porque también fuimos Con los hijos Y los puntos Pero les armé También un teaser Les dije Ese número De nueve Nueve y medio Me gusta mucho Para hacerlo En un teaser Porque se baja No necesitamos En ninguno De los dos Encuentros El teaser Porque ganaron así Pero Ahí están Los puntos Entonces Vamos a hablar De un poquito Nada más De lo que les voy a dar El día de hoy Aquí llegó Una música Imprevista Pero espero Que sea calle Bueno Las especiales Que les voy a dar Ahora Fíjense Hay una jugada Que tenemos armada Ahí Pero les voy a dar De jugadores Ahí La número uno Y insisto Todo esto es Pues algo Por ahí Novedoso Digamos Porque en serio Amigos Todo lo que tengo Es premium La NFL La verdad Es que estoy Ahorita en una zona Que no le fallo A nada Pero miren Me gusta Joe Mixon Para que anote El corredor De los Bengals Que está más 150 También me gustan Las yardas De Joe Mixon Que creo que está Como en Fíjense Esta estaba viendo Ahorita 18 y media En recepciones Pero vamos Creo que por tierra ¿Por qué amigos? Porque van a tener Que correr mucho El balón Porque ese core No es confiable Para tirar También me gusta Una anotación De Yamar Chase Por ahí Las yardas Por recepción De Yamar Chase 57 Esa También se las doy Amigos Más de 57 Yardas De Yamar Chase Y bueno Les iba a dar También la del corredor Joe Mixon Que creo que está También en 70 Yardas Por ahí Según estoy viendo Por acá Entonces Ahí están Varias jugaditas Que les doy Altas Recuerden que hay Una gran Pues Se ha estado Mucho Los lunes Por la noche Las bajas En Monday Night Fútbol 40 puntos Aguas Amigos Si tiene alguna Lógica Amigos Porque insisto No veo muchos Sobre todo De Cincinnati Pero ahora En cuanto a la línea Amigos Hay una jugada Otra vez Esos 10 puntos 9 y medio Hay una jugada Premium Que tengo Para el partido Amigos Pero espero que les sirva Esto Les voy a ofrecer algo Como siempre Les recuerdo que tengo Dos cuestiones ahí Si me apoyan Otra vez Para todos Si ustedes Fíjense lo que voy a hacer Si me apoyan Con 80 likes Y 50 comentarios A esas A las personas Que dejen comentarios Les regalo Una semana De premium O sea El pagado Que son la próxima Es una lana Premium Una semana A todas las personas Que dejen el comentario Si llegamos A 80 likes Y los 50 comentarios Distintos De diferentes personas No se vale No van a poner Una misma persona 80 comentarios Les regalo A todos esos Una semana De picks premium Parte de Mickey Cowen La decisión Está ahí amigos Así es de que nada Comunidad telegram Aquí abajito En la descripción Comunidad telegram La número uno Donde nada más Pues con más detalle Todo esto Y para los que quieran Un pick extra O alguna información Me tienen que mandar Un mensaje A ese mismo teléfono Que está ahí Y ya Si quieres Subirte A las grandes ligas Si quieres estar En la comunidad Amigos Lo del diamante Con todo lo que he aprendido En esa comunidad Diamante Soy el único latino Que tiene acceso A esta comunidad De multimillonarios Amigos Estoy rompiéndola En serio La estoy pegando Muy fuerte Así es de que Si quieres ganar De 20 a 25 mil pesos Extras mensuales Acércate conmigo Yo te enseño Cómo Mickey Cowboy Se despide Nos vemos El día de mañana Chequen todos los videos Aquí Denle like Por cierto Ya no me puse nada No me puse no me puse No me puse no me puse